Lo prometido es deuda mis inmortales y el día de hoy vamos a dar la segunda parte de esta serie mensual que sería ver a quien ascendemos y así es ganó Black Widow Origen Letal en el video de hace unos días ustedes fueron los que decidieron a quien y pues entre Red Guardian y Black Widow eligieron a Black Widow entonces pues nada, a darles gusto muchachones por ahí vi varios comentarios de que ella estaba mejor, de que era más letal, de que era más... perfecto muchachos, yo les dije a mi ambos personajes me gustan y la verdad es que vamos a darle a la que sea yo no tengo ningún problema, aquí podemos ver como es que pues nada, tenemos lo necesario fíjense que recuerdo muy bien que hace un mes aproximadamente teníamos el problema ¿no? de que no podíamos darle con catalizadores nada y afortunadamente ahorita ya tenemos todo lo necesario y dentro de unos días, bueno una semana para ser exactos, termina la temporada señores y así es, tenemos todo lo necesario y mucho más en unos cuantos días así que pues nada, vamos a ascender a nuestra Black Widow a rango 5 mira nomás papu a ver, vamos a ponerle todos estos catas y ahorita la vamos a ir a probar, ya lo saben, siempre al campo por excelencia y posteriormente nos la vamos a llevar ¿no sabes qué? el campo por excelencia yo creo que ya lo dimos a notar en el video pasado y ahorita nos tenemos que ir a algo más padre, algo como más actual para que ustedes puedan decir, no sé, yo ya pasé por ahí entonces quiero ver cuál es la diferencia y así es, nos vamos a ir a la supermisión mensual, espero que me dé la energía para poder llegar porque si no, pues ya valió papu pero a ver, vamos a poner todo esto ¡ah caray! lo consumió todo ¡ah la bestia bro! ella no tiene tanto prestigio, así que no crean que va a subir mucho aunque tal vez, tal vez en el apartado del daño tal vez ahí se ponga un poquito pesada tenemos 65, ahí está, correctamente hay que me hacer un poquito el cable para allá para poder jugar bien y mira nada más, ahí está Black Widow a rango 5 y podemos ver a nuestros rangos 5, aquí están a ver dónde quedó oye, sí quedó alta bro a ver, fuera de bromas, quedó alta eh se pasó casi dos líneas nada mal eh a ver yo cuántos rangos 5 tengo 6, 12, 18 ¡oh la bestia! ya tantos nada mal eh, nada mal, nada mal mis inmortales la verdad es que no me parece pero para nada mal está cool, me gustó pero bueno, vamos a darle quedamos que nos íbamos a ir a la supermisión ¿dónde está? oigan, está como confuso ¿no? ¿nos vamos a una supermisión o nos vamos a un lab de modok? es que ya la probamos en un lab de modok ¿no? vamos a un lab de modok, a uno de los fuertes pero vamos a darle solamente con ella a ver qué tan fuerte se llega a poner incluso créanmelo que en este caso podríamos llevarlos a los dos a rango 5 pero, 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 pero la verdad es que tengo muchas, pero muchas ganas de llevarme a Tigra o a Hitmonkey a rango 5 a ver, yo entiendo yo entiendo y sé que vámonos por aquí yo entiendo y sé que cuando venga los premios de la temporada y 4 de julio vamos a poder ascender a muchos más personajes pero vamos, era como una ilusión que yo tenía ¿sabes? cada vez que el defensor eludió pasivamente un ataque a la bestia a ver, pues vamos a intentarlo en una de esas nos anda matando yo, brother a ver vamos a intentarlo que no nos eluda pasivamente a ver no, pues no me está iludiendo pasivamente, bro vean el daño vean el daño que hacen las desventajas o sea, si se dan cuenta ¿no, muchachos? vean ese daño es que está brutal, bro vean eso wow ¿saben qué me gustaría? honestamente ¿saben qué me gustaría? es que no sé si me lo vayan a permitir yo creo que en estas últimas tres guerras lo dudo mucho pero muy probablemente señores esta sea la primera vez en las que yo les voy a traer videos fuera de temporada ustedes se podrán preguntar espérate ¿por qué fuera de temporada? porque ahí puedo llevar a quien se me pegue la gana entonces lo que quiero hacer vean cómo no elude ah no, sí ahí sí eludió vean, 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 vean ¿ya vieron cómo se lo wow madre mía, brother me encanta es que me encanta Black Widow creo que ustedes hicieron una elección impresionantemente buena la verdad se los aplaudo muy buena elección estuvo padre y bueno continuando con lo anterior yo creo que me la voy a llevar en off-season por varios caminos pues a ver qué show a ver qué onda a ver qué tan buena puede ser y a ver si me ponen por ahí alguna mole de jefe o algo así ¿se imaginan enfrentarnos con Black Widow contra una mole de jefe acá con 40 mil nodos a la bestia estaría bueno eso sí, eso sí podemos hacer retos de enfrentándote a tal personaje con todos los nodos eso sí, de hecho planeo traer los días de gesta una vez más pero esta vez le vamos a poner sabor al asunto muchachos vamos a bajárnoslas con apenas tuve yo un enfrentamiento con una con el Doctor Doom con el final ya que uno de nuestros compañeros se retrasó tuvo un problema con sus con sus asuntos vaya y se retrasó en llegar entonces muy probablemente no íbamos a terminar el mapa 7 y pues el oficial nos dice ¿saben qué? toca a darle hola bestia espérate espérate porque nos está eludiendo esta sí elude a ver ok a ver espérate porque esta sí está eludiendo hola me logró acomodar el golpetazo o sea solamente lo voy a poder pegar mientras tenemos ya vieron como que como que la encierro de repente a ver si aguantas eso que cerdo bro wow pironizo hola bestia bueno entonces les digo que me estaba enfrentando un Doctor Doom en donde tenía como cuatro nodos activos y como un millón de vida bro y dije oigan que tan padre sería enfrentarnos al Doctor Doom o a cualquier personaje de gesta valla pero así bro o sea con todos los nodos acá bien poderoso bro siento yo que quedaría algo super cool o bueno yo no sé ustedes que piensen pero desde mi punto de vista creo que sería algo bastante pero bastante entretenido te imaginas no sé un reto como encontrar un personaje de 150 mil de potencia a la bestia sería bastante padre ustedes déjenme en los comentarios si es que les gustaría o no les gustaría ver algo así mis muchachones bien pues la verdad es que vamos muy bien con Black Widow el problema es que he perdido vida eso es una realidad ya he perdido bastante vida entonces ahí eso si se nos pone un poquito complicado voy a voy a regenerarlo un poquito ya que no utilizo estos no mira mira de los pequeñitos gástate todos los pequeñitos porque los pequeñitos no los uso y tengo varios venciéndose entonces pues nada para poder pelear bien y ojo aquí que tiene visión limitada entonces ojo aquí que esa cosa de la visión limitada está medio medio crazy ah ¿saben por qué hemos perdido tanta vida? yo pensé que había sido tanto por los golpes y eso pero no ha sido más que nada por el por ese por ese nodo feo que nos han puesto ya vieron ahí estamos ah caray que se cayó escucharon ese ruido como de como de trastes a la bestia que pasó a ver espérate 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 muchachote a ver ya vieron otra vez perdimos casi la misma vida que me regeneré y les digo no es tanto por el que estemos jugándola mal sino que nos pone estas desventajas feas y pues así como papu mira 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 como mira 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 es terca ándele para que no te pongas con Sansón a las patadas loquita para que veas para que veas quien manda bueno bueno me gustó lo feo es que perdimos esa cantidad de vida pero bueno que se le puede hacer señores vamos a ver quien es el jefe que no lo he visto no me digas eso brother no me digas eso a la bestia muy bien y una vez encontrado la perfecta combinación o lo que le podríamos llamar vamos a ver si logramos hacer que el personaje vamos a cambiarlo de modo no 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 seas cobarde hazte para atrás hazte para atrás hazte para atrás si podemos no mira es que velo no se quiere convertir para atrás para atrás para atrás vamos vamos para atrás vamos vamos es que porque porque se cancela el contador cabame eso es a ver uy a donde ibas nene míralo 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 échate para atrás échate para atrás papu para atrás es que porque se cancela el contador eso es una trampa horrible mira mira porque ahí está para que veas y con tus trampas aquí no cabes y ahorita lo transformo otra vez te imaginas bro a ver cáele cáele véngase a ver bro ok lo tenemos muy bien ahí está vamos a aplicarle el super ataque número 3 digo para probarlo para probarlo todo mira nomás nada mal eh nada mal pero lánzalo hasta allá por favor que necesito tener espacio para moverme gracias ahora sí mira nomás ese daño crítico nene mira nomás uff no hombre pero mira nomás véngase 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 papu hola vieron eso bastante bueno bastante bueno me gustó me gustó me gustó ahí ustedes díganme en los comentarios que opinan sobre black widow la verdad es que es un personaje padre que ya la vimos enfrentarse a estos laboratorios ya la vimos como se desarrolla y demás pero evidentemente yo quiero llevarla todavía pues a un grado más alto que es la guerra muy probablemente me la voy a llevar a la gesta voy a ver si puedo hablar con mis oficiales para que me cambien las líneas y pues ahí vemos que tal nos va mira nomás que bonito se ve que bonito se ve pero bueno mis inmortales sin más los de estar viendo hasta un siguiente video cuídense chau chau chau